Estas son las notas de mi alma que te dicen que bajo las estrellas a tu lado soy feliz Te amo, cumbia, cumbia Celebrando el 25 aniversario del grupo Con los amigos, tú ya sabes quién es Décadas Rico, uy, uy, uy Lucero Clauer Marisa Clauer Lucía es muy bonita, lo recuerdo Cuando te conocí, mi amor Brillaban las estrellas en el cielo Y eso motivó a mi corazón Al decirte, mi princesa, que te quiero Y ahora tú eres todo para mí Mi vida se convierte en un infierno Si no te tengo más contra mí O quiero suplicarte Que nunca tú me dejes Pues te quiero, te quiero Y bajo las estrellas, te vuelvo a recordar Este realmente yo Te amo Te amo Te amo Amor en mí, amor en mí Amor en mí, amor en la luz De esas estrellas Que no hay, de las estrellas, que no sonó Me vuelves tú Me fuiste, no conmigo De esas estrellas, que no hay, de las estrellas Te amaré Como la primera vez que me perdí en tu ser Si te ocurriera de ti, mil años más junto a mí El tiempo así se congele bajo estrellas de amor Sube, sube, soñador Hasta la unión americana Vueltas y vueltas, vueltas y vueltas Flags Escala, México, goza, goza Y desde Puebla, la catedral de la cumbia Beto Trauer Recordando 25 años de música Solador Lucía es muy bonita, lo recuerdo Tan bonita como hoy, mi amor Las estrellas iluminan tu mirada La mirada de la cual me enamoré Entre besos y carices te recuerdo Que ahora tú eres todo para mí Mi vida se convierte en un infierno Si no te tengo más junto a mí Te quiero suplicarte Que nunca tú me digues Pues te quiero Bajo las estrellas Te vuelvo a recordar Eternamente yo, te amo Hoy día no, bajo las estrellas A tu lado, a tu lado ser feliz Yo puedo sentir amor en ti Y bajo la luz De esas estrellas De esas estrellas Más amor Goza Cumbia Poblana ¡Huy! ¡Huy! ¡25 aniversario! Sonador con los amigos del grupo Décadas.